Esta es St. Mary's of the Angels Church, filmada de lejos. Acá la filmamos de frente. Esta es la mejor toma que se puede hacer. St. Mary's of the Angels Church. La mejor toma que vamos a poder hacer. No es una iglesia muy famosa, pero tiene una buena pinta. St. Mary's of the Angels Church. Y bueno, esto ha sido esta iglesia. Vamos a darle un poquito más de largo el video. Estamos cubriendo con otro ángulo. St. Mary's of the Angels Church. Iglesia Católica, de Caluta, de Caluta. Siempre hay que andar con mucho cuidado, porque hay mucho tráfico acá. Y bueno, esto es lo que estamos cubriendo en este momento y vamos a finalizarlo en este momento, porque ya cubrimos el objetivo. Está claro.